Música Hehehe Si Mmmmm Maldé que estreme Si Si A mi quería decir si retiro lo que yo le dije Si Si Y 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 Pero yo no salí anoche, yo salí Yo no salí anoche, yo salí por aquí Digo que yo no salí anoche, yo salí, me quedé Joaquín acá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo mami? ¿Qué? Bueno Mami ¿Qué es el que está viendo? Bueno, y eso es mejor Quisina la cadera, que ni en serio Y bueno Gracias, bueno, y nos vemos ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 está bueno y 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 ¡Gracias! 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 We couldn't stop the world from turning It was like a whirlwind Sky to us like leaves But I'm stuck inside a feeling ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.